¡Suscríbete al canal! Mira nomás, los estar payasos que ya nos acompañan en seco Puebla Y hasta aquí una mini chelondrina, a ver mi niño, el paso del charrito mi niño Eso, 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 el paso del pingüinito medio bocho ¡Ah, medio bocho! Y esta vez, vamos a empezar a bailar mi bocho Y dice, viene para toda la bandera cumbia mera sonidera Y ya llegamos, ya llegamos Mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira nomás, mi boriquen Ándele mi topo Una cumbia para los solideros Vamos a bailarla Un género Mira nomás, mira nomás, mira nomás, mi boriquen Mira nomás, vamos a bailarla Eh, 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 eh Ándale a la pequeña Nicole Con el bocho Eh, 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 eh Ya llegamos Esferio Mas 98.1 El Puma La Tortuga Martínez Ya está bailando el bocho mi pelón Ya está bailando el bocho Toda la bandera De Xolaca De Xolaca Para el Spy El Cachorre, el Pachotas Alan, el Kiki, el Largo y el Betín Y toda la bandera cumbia mera sonidera Ya llegó mi compadre Fecho a la voz Ya llegó bailando Se ve Para Eselín y José Ándale bocho Ya llegamos Con esta canción Estamos con el famoso broso De Xolaca La 10 de mayo Y Micheladas La Niña Blanca La 42 Ya viene poderoso Eh, eh, eh Producción es Andra, 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 Andra Para Cavi TV Que está con nosotros Cabal de Pepe Ya nos acompaña Mira nomás Ya llegó la famosa boge Desde a mi saco La familia del Jardín del Pulpo Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ándale bocho Ya va a bailar el bocho Mira nomás Mira Boriquen Ya empezó a bailar el bocho Boriquen Eh, eh, eh Eh, eh, eh Gracias por la invitación El Puma El Puma La Tortuga Martínez Toda mi gente de Puebla Hoy nos vemos Hoy nos vemos Sí señor Ahí nos vemos Hueco pirata Ya llegó el papi chula Ya en el cielo Saludos a la pichula Ya en el cielo Con el grupo de Cinco Radio Que ya nos acompaña Ándale bocho Avienta el espacio De la chaquitita La jepita Y deje pa' Eh, 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 eh A bocho Puro cabenceo Puro cabenceo Puro cabenceo Puro cabenceo A ver Nicolás Avienta el espacio De la guitarrita El mini chavito Mira el mini chavito Eh, 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 eh Ándale cholondrina Ya está bailando el bocho Ya está bailando la cholondrina Mira nomás Mira nomás La pequeña Yocoyani De parte del pirata Y toda la bandera Cumia, pera, sonidera Ándale papá Producción es Coto Producción es Cazolita Mira nomás Eh, eh, eh Gata Vamos a bailarla Venga ese sabor Taca, 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 taca Toda la banda de Shonaka Les va a ir Gata El cachorro, el cancho, el pascual, el ala El vigen largo y el mepín Venga ese sabor Don Beto, Don Beto Ya tenemos su aviveto, Don Beto Hay un chorondrina Eh, eh, eh Allá, pa' acá Allá, pa' acá Toda la bandera Cumia, pera, sonidera Mira nomás El paso del caballito, mi bocho Avítale Avítale el paso del caballito A bocho Ya está bailando el bocho Ya nos acompaña Todos los amigos Jorqueros Para Sánchez, Omar y el ángel Mira nomás Ya llegamos Vamos a bailarla Ya llegó mi santo Y enmascarado compadre Fer El percho Bailarín, bailarín Eh, eh Avítate en la recua Mi bocho Avítate en la recua Avítate en la recua Eh, 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 eh Quiero más Sabroso Ya está bailando el bocho Que ese, ese, ese Mero, 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 mero Eh, ya nomás Sabroso Bueno, sonido, pirata Pirata Ya llegamos Ándale, mi coño Allá en Guanajuato Que valga, pito Tambor y torito De una vez Todos los pasitos ¿Para quién? Belinda Belinda Para Pastel y Belinda De parte de La hermosa Cholondrina Ay, güey Ya deja uno Pa' compadre Cholondrina Ya deja uno Pa' compadre ¿Qué le qué? Le quiere Pudo que le chupen su cuello Ay, güey En exclusivo Para la Kikomanía Para mi Kiko De parte del sonido pirata Ahí está Ahí está Vámonos Vámonos señores Un tema más Sonido pirata Venga ese sabor Vámonos Mira nomás Mira nomás Gracias a la invitación Que nos hicieron Para estar conviviendo Con ustedes Saludos a toda la gente Que está con nosotros El día de hoy En esta bonita tarde En este programa A ver compadre Vamos a poner una canción De mi Alejandro Grupo Gente Nueva Que de verdad Nosotros de verdad Queremos echar la mano A todas las agrupaciones Les pedimos un poquito De calma Es imposible ponerles A todos De verdad Pero la intención Es echarle la mano Grábate esta rola Mi Pepe Grábale papá Grábale papacito Vamos a aventarnos Este tema Ándale bocho Porque el tiempo premia De los temas De los temas Que le cantan al amor Ahí te va Alejandro Gente Nueva Las Galitas La Bella Todo mundo arriba Eh, 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 eh Eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Grábale Pepe Sube esa Pepe Eh, 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 eh Eh, eh Ya llegamos Loco Con esa canción Sabamos El famoso mozo La llave con esa canción La llave con esa canción La 10 de mayo Mi chenda de la niña blanca La cuarenta y dos Que son bien poderosas Ya está bailando Las Tortugas Martínez Ándale Puma Ándale Puma Ándale Puma Eh, 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 eh Mira nomás Ya llegaron Desde Guachirango Puebla Para estar Eh, 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 eh Ándale Chavito El Ocho Esa, 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 esa Ya nos acompañan Para Dos Titos Y los Abuelos Andan bien Que te ando ya en el rancho En el pirata Ya está bailando La Tortugas Martínez Ya llegamos Eh, eh, eh Eh, eh Por amarte así Cuatro solitos piratas Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ándale Borique El Topo La Pequeña Yokoyani Eh, eh, eh Qué bonito Ya llegó el pirata bailarín Eh, eh, eh Grábale Pepe Grábale Papacito Grábale Tú 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 te vas Si te llevas todo Ya llegamos Él se baila, baila Percho Gómez la voz Mi compadre Mi santa comadre Lucy Si te llevas todo Los Star Payasas De Seco Puebla Puro Cabecera Puro Cabecera Puro Cabecera Puro Cabecera Eh, eh Cruz 100% con piratas Qué, qué, qué Qué payasos El parcelito Y Belinda Échale parcelito Échale parcelito Avientale la recua A la Pequeña Nicole Eh, eh Mira nomás Qué lindo Qué lindo Cacito Eh, eh Se que Grábale Javi 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 Mira nomás Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ya llegamos